Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Gerard Rodríguez y hoy os traigo un entrenamiento bestial de salto a la comba más abdominales para lucir este verano, quédate donde estás, porque empezamos Venga, 10 segundos y empezamos con el entrenamiento Vamos a ello, 3, 2, 1, saltar a la comba Tiene que ser rápido Esta es una rutina muy intensa, hay que ir a muerte Venga, 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 venga Venga, a muerte, a muerte Venga, 10 segundos, va Lo tenemos, lo tenemos, venga, venga Y vamos al suelo, eh, si fallamos no pasa nada Venga, va, perfecto Al suelo, 10 segundos Lo escuchamos Venga, 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 venga reglamento intenso podemos podemos venga va vale descanso nos colocamos para el siguiente muy bien, muy bien esto es intenso, eh vale, comba de nuevo venga ahí venga, 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 venga va, va este es el entrenamiento bueno, venga venga, 5 segundos, va va, va venga, muy bien perfecto solo de nuevo en posición va va venga, 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 muy bien muy bien, lo tenemos esto venga, va va venga, uff 3 segundos seguimos aquí al suelo no nos movemos venga, punto vamos vamos ahí casi a tocar el suelo, eh venga cardio y abdominales súper intensos venga, venga ahí venga ahí venga ahí que lo hace sin descansar va, buenísimo, eh venga 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 última vamos a la comba venga ahí va venga ya lo tenemos 30 segundos de comba y el entrenamiento finalizado venga, venga muy bien, muy bien casi lo tenemos casi lo tenemos perfecto venga, va va estos últimos 5 segundos que se note venga, más rápido muy bien muy bien muy bien perfecto entrenamiento increíble como ves si quieres o puedes seguir con esto dale a muerte perfecto familia pues aquí tenéis un nuevo entrenamiento lo dicho si tú puedes hacer una ronda más oye te aplaudo yo le he pasado fatal así que ya sabes haz una ronda más y me dejas en los comentarios si has podido con ello el entrenamiento ha sido muy básico 5 minutos no ha llegado a 5 minutos en sí 470 quizá pero ya lo has visto super intenso cualquier cosa me la dejas en comentarios y si te ha gustado este tipo de entrenamientos también me lo dices que quieres más y un buen like en el vídeo nos vemos en el próximo vídeo suscríbete y activa la campanita no se te olvide